Hola, buenos días, tardes o noches. No sé cuándo vayan a ver este video. Esta pequeña asesoría sobre MapReduce se centra en lo fundamental. Básicamente MapReduce es un paradigma de programación que busca procesar grandes cantidades de datos y obtener insights que sean útiles. Vamos a poner en contexto, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que existen usuarios en una plataforma. Esta plataforma es una plataforma web. Tienen cientos, miles, millones de usuarios. Los usuarios, cuando empiezan a navegar en las páginas web, generan eventos. Cada que se visita una página, se genera un evento de esa visita. La información que tiene esa visita puede ser muy variada. Por ejemplo, quién es el usuario que está logueado, de dónde nos visita, cuál es su IP, qué navegador está utilizando, si es un dispositivo que es una computadora o una tablet, el sistema operativo que está utilizando, etc. Toda esa información, todas las webs serias, de hecho todas, guardan esa información en logs. Obviamente, se generan muchos logs de esos eventos que están creando los usuarios. Los logs, en el fondo, un log es una bitácora, bitácora de eventos. Todos esos logs del website se pueden resumir en un, llamémosle, un log masivo. Es como si todo lo depositáramos en un solo lugar. Obviamente, en la infraestructura puede estar distribuido o puede estar una gran base de datos. Estos logs, lo que nos interesa es procesarlos para poder responder preguntas como cuántas visitas hubo, en dónde de nuestro proceso de que el usuario empezó a visitar nuestra página, dejó de visitarla, de dónde nos visita, de qué país, estado o región, o algún modelo de atribución. Por ejemplo, vamos a suponer que el usuario llegó por una campaña publicitaria, viajó por tres productos y al final compró un. Entonces, lo que nos interesa o lo que le interesa al equipo de marketing es de dónde vino, cuál fue su ruta a lo largo del portal y en qué momento se hizo la conversión. Voy a poner un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo bastante simple. Esta es una página que yo tengo. Básicamente es a partir de un proceso, descripción, se pega aquí en la descripción del proceso y el objetivo es a partir de esto se genera un modelo de lenguaje y este modelo de lenguaje va a generar un diagrama estructurado de este texto. Eso después lo podemos ver. Pero bueno, cuando nosotros visitamos esta página, yo cacho el evento. Por ejemplo, ahorita la visité. Está aquí cargándose el resultado y aparece el mensajito del evento de la visita. En este caso, como yo estoy, la página no la recargué, sigo en esta página. Aquí ya me generó mi tare. Voy a actualizar la página, por ejemplo. La actualizo y cacho el evento. Vamos a dejar que el reloj cache el evento. Aquí está. Unos segundos atrás. Este es el evento que se cachó. Y yo puedo estar dándole clic en la página y estoy generando nueva información. Voy a poner, por ejemplo, me voy a ir al home. Y ya. Está generando eventos. Está generando eventos. Vamos a ver esto cómo se refleja en este sistema de ingesta. Vean, unos momentos atrás, unos momentos atrás, unos segundos atrás. Está todo. Todas las visitas generan logs. Y el log es un JSON masivo que tiene información. Estoy utilizando un agente cercano a Mozilla. La página que visité es Process Submission. Información que es en español. Yo utilizo información. Está en español. La hora. Cuando fue la visita. Cuál es la URL que yo visité. Y información adicional. Esa información adicional incluso puede ser tan interesante como de dónde estoy visitándola. O mis coordenadas. Obviamente, latitud, longitud. Obtenidas por la IP. Más información adicional. Todo eso se está guardando en todo momento. Cuando ustedes visitan una página. ¿Se dan cuenta de la información masiva que nosotros estamos generando en un portal? ¿Cómo se puede saber nuestras preferencias? Ahora, la cantidad de información que se genera es extremadamente enorme. Por ejemplo, por aquí encontré una presentación. Es la diapositiva número 10. Me voy a la 1. De el comercio electrónico en México del 2024. Vámonos a la página 10. Aquí está. Tiendas preferidas por los consumidores en línea. Bla, bla, bla. Liverpool, Shane. No, era la 10. Ta, ta, ta. Esta es la 10. Principales sitios web de comercio electrónico en México en febrero 2024. Por promedio visitantes mensuales en millones. Por ejemplo, Mercado Libre mensualmente en febrero al mes recibe cerca de 150 millones de visitantes. Personas. Ahora, la interacción de esas personas. Pues, desde el hecho que tú recargas la página, das clic en algún lugar, se están generando eventos. Todo es eventos. ¿Se imaginan la cantidad monumental de información que se genera mensualmente? Solamente en eventos de clics, llamémosle así, de visitas. Obviamente son terabytes de información. Ahora, el objetivo de que nosotros procesemos esta información, obviamente estamos hablando solamente de visitas, es que podamos generar dashboards como este, ¿no? Que podamos saber cuál es la página más visitada, o me vengo por acá, ¿no? ¿De dónde vino? Si fue algo orgánico, o fue directo, o fue por referencia. O sea, entré a la página, pero ¿cuál fue su origen? Todo eso se guarda en un evento. Ahora, nosotros, regresando al tema, ¿cómo procesamos esa cantidad masiva de logs? Tradicionalmente, nosotros podemos pensar que agarramos y lo metemos a un proceso en Python, por ejemplo, y en ese terabyte de datos, a lo mejor tenemos un disco duro de un terabyte exclusivo de los datos de estas visitas de, no sé, una semana, voy a suponer. Entonces, yo quiero saber cuántas visitas tuvo una página en específico, el landing page, por ejemplo. Entonces, tengo que recorrer uno a uno esos millones, billones de registros y estarlos acumulando. Es una tarea que es netamente secuencial, porque es uno a uno, uno a uno, etc. ¿Se pueden procesar? Sí se pueden procesar, pero probablemente tarden mucho tiempo y sea muy costoso. La solución que se plantea es utilizar la técnica de MapReduce. Esta técnica, en el fondo, es un modelo de programación. Es un modelo de programación y adicionar al modelo de programación es una implementación asociada para procesar y generar grandes conjuntos de datos. Es programamos la tarea, pero a su vez necesitamos una infraestructura que procese esa tarea. Y el resultado puede ser algo sintético. Por ejemplo, de los terabytes de datos solamente me interesan indicadores, ¿no? Las visitas a una página web, por ejemplo. Pero no necesariamente el MapReduce a la salida genera menos datos. Incluso puede generar más datos que pueden ser utilizados para otros procesos, otros procesos siguientes. Un pipeline en el fondo. Esta técnica la propusieron en Google estos dos autores, Dean y Sanjay. Y explican cómo ellos utilizaron esta estrategia para hacer el ranking, ¿no? Ahí metieron lo del ranking. Vamos a ver un ejemplo. Continuamos con este ejemplo. No tenemos los logs masivos de visitas, como ya lo vimos acá. Son muchos. En este caso, son unos poquitos que estuvimos jugando. Y la idea, la primera etapa que es la fase del mapeo, es esta información se reduce en pequeños chunks de información. Tantos como exista, tantos como tengamos en nuestra infraestructura que pueda soportarlos. Y obviamente, la idea es procesar todos. Ahora, cada chunk de información se mapea a un worker. O sea, yo tengo un pequeño chunk, voy a suponer 64 megabytes, y va a haber un worker que en el fondo es un pequeño programa que va a procesar ese chunk de información. En esencia, el MapReduce es divide y vencerás. Entonces, dividimos los datos, hacemos un procesamiento pequeñito, y el resultado de ese procesamiento lo unificamos. Y esa unificación se le da en la etapa de Reduce. Pero bueno, esta función de mapeo, eso es bastante importante. Nosotros tenemos que identificar el chunk de datos y la tarea que nosotros estamos generando. Por ejemplo, la tarea que se ejecuta en el worker, esa se llama función de mapeo. Por ejemplo, en este caso puede ser la URL de la página web. Vamos a suponer, diagonal home, diagonal producto 1, diagonal precios, diagonal acerca de nosotros. Entonces, la idea del worker es, recibe un montón de eventos, vamos a suponer todos estos, y lo que le interesa al worker es, de todo este JSON analizar, por ejemplo, cuál es la URL. Y ya que tiene la URL, nosotros asociamos un 1. O sea, no lo sumamos, sino simplemente es, asociamos la URL con el número 1. De tal forma de que, por ejemplo, analizar este evento tenemos, diagonal es el home, entonces le damos 1. Voy a seleccionar el otro evento. En este caso es la misma URL y le pongo un 1. Entonces estoy generando un montón de claves valor, que es el resultado de esta función de mapeo. Ahora, todos estos datos, obviamente cada chunk y cada worker va a tener una colección de clave valor, y esos se van a pasar a la etapa de reducción, de reduce. Todos esos se unifican en un lugar, obviamente se llama shuffle, antifase de ordenamiento, porque vienen los datos de todos los lados, de todos los servidores. Entonces, todos esos datos que tenemos, porque por ejemplo este worker puede tener también, llamémosle contabilizaciones del home, como lo explicamos en el worker 1, todos se unen y se ordenan, de tal forma de que todos los home queden en el mismo lugar, y por ejemplo, el diagonal producto 1 queden en el segundo lugar, obviamente en un ordenamiento que nosotros previamente configuremos. Ahora, ya que tenemos todos ordenados, viene la función de reducción. En este caso, lo que nos interesa es, vamos a reducir, cómo reducimos todas estas claves de valor a algo menor. Ojo, en este caso, la función de reducción es una función de agregación. Entonces, vamos a sumar todos los elementos que tengan la misma ya. Por ejemplo, todas las páginas home se van a sumar. No todos esos unos van a ser sumados. Y por ejemplo, vamos a suponer números aleatorios. Que el home page o el diagonal home hubieron 1,200 eventos. El about, 20 eventos. Y el pricing, 897 eventos. Esa es la función de reducción. Y el resultado de la función de reducción ya se puede utilizar en nuestros dashboards. Podemos ver que todos estos datos masivos, en el fondo, se resumieron a estos indicadores. Obviamente, nosotros, la función de reducción es realmente donde se hace la magia. En este caso, es una suma. Es una agregación bastante simple. Pero podemos obtener cosas más complejas. Como por ejemplo, dada la página actual, yo quiero ver la página siguiente. Entonces, lo que necesitamos es medir esa transitividad. Y podemos nosotros medir la ruta del usuario a lo largo de nuestro sitio web. Y ya esa información que tenemos más o menos en nodos y vértices, como si fuera un grafo. Puede existir otra función que utilice esta información del MapReduce. Y podamos aplicar modelos de Machine Learning, por ejemplo. Ahora, todo esto, ¿cómo se utiliza? Podemos utilizar una infraestructura basada en Hadoop. Hadoop es un framework que se utiliza para MapReduce. Ahí es donde nosotros programamos, distribuimos las tareas, creamos los workers. Todo hecho en Python. Obviamente, necesitamos un sistema de archivos que permita tener esos datos gigantescos, separarlos y mandarlos a la diferente infraestructura que tenemos. Ojo, estamos hablando de un ambiente totalmente distribuido. Es decir, que estos chunks de información que se distribuyen a través de los workers pueden vivir en diferentes nodos, en un cluster, por ejemplo. Obviamente, el trabajar en un sistema distribuido trae problemas en el sentido de que la información que se guarda en un clúster, ¿qué pasa si se, perdón, en un nodo, ¿qué pasa si el nodo queda inaccesible? Se tiene que recuperar para que siga el trabajo. Toda esa información, esa redundancia del dato y la seguridad es lo que todo este framework, pues ya lo tiene resuelto. Entonces, nosotros nada más nos vamos a encargar de tener los datos, configurar para dónde los vamos a enviar, crear los workers, crear este pipeline para poder llegar a procesarlo y probablemente queremos utilizar algún método de Machine Learning, pero ojo, es un método de Machine Learning que funciona en un sistema distribuido. Tiene sus demoles. Probablemente existan métodos de Machine Learning que utilizamos con Small Data, que podemos utilizar en una computadora grandota, pero ese modelo que es muy bueno ahí no se puede utilizar en un sistema distribuido. Tiene sus pormenores. Y esto es este ecosistema. Quedémonos con esto, con el VapReduce, que es una forma de programar grandes cantidades de información, como haciendo divida y venceraza. Los datos los separamos en pequeños pedazos, metemos workers que procese cada pequeño pedazo, ese resultado luego se unifica, se ordena, y obviamente existe la fase de la reducción, que es el preprocesamiento. O bueno, el procesamiento después de estos datos ya pequeñamente ingestados, llamémosle así. Espero que les haya quedado claro esto.